Elvania Peña, encargada de la Oficina Provincial Duarte del Ministerio de la Mujer, aclaró la mañana de hoy que el aborto provocado es penalizado en el país mediante el artículo 317 del Código Penal Dominicano. No actualmente el aborto es penalizado según el Código Penal. Es un delito que encamete un aborto y por tanto no se lleva a la justicia. En el caso de las mujeres que han abortado, nosotras solamente le hemos obligado a los servicios psicológicos, porque hasta ahora nunca hemos ido a los tribunales a defender a una mujer que haya abortado, porque en la actualidad es un delito y nosotras hasta ahora no hemos estado defendiendo estos casos. Al momento en que dijo que la entidad que representa no ha representado a una fémina que haya incurrido en un referido delito, además la funcionaria se refirió sobre las tres variantes que se están gestionando para aplicar a la ley. O sea, el proyecto que está en la Cámara presenta tres causales. Contempla el tiempo, es decir, que no es de ningún acuerdo formado. El proyecto presenta las tres causales de cuando la mujer adolescente queda embarazada de un incesto o de una violación o de una malformación. Estas declaraciones fueron ofrecidas a propósito de que San José de Ocoa solicitara tres meses de prisión preventiva a una joven de 20 años de edad, acusaba de practicarse un aborto. Recuerda que el Código Penal contempla condenas de dos a cinco años de prisión en caso de abortos provocados. Para NTN, Joan Miguel.